El Colegio de Enfermería de Alicante y la Federación de Fogueres de Sant Joan se han unido para convocar y conceder premios a las comisiones de fogueres y barraques que representen aspectos vinculados a la enfermería. El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad a la profesión en la sociedad. Se pone como un mandarín que pondrá Colegio de Enfermería cuando nosotros seleccionemos aquel ninot o aquella figura que nos parece relevante o aquella figura en la portalada que nos parece interesante. Entonces, de las que se elijan, se hará una votación y eligiremos cuál es la que nos parece mejor y ahí se llevará un premio. Es una forma de dar a conocer la fiesta a las enfermeras y los enfermeros y de dar a conocer a la sociedad que las enfermeras y los enfermeros estamos también ahí. A raíz de todo lo que hemos pasado con el tema del COVID, creo que es un detalle muy importante por parte del Colegio de Enfermería de querer colaborar con el mundo de fogueres, puesto que nosotros en nuestras filas tenemos muchísima gente que está relacionada con la sanidad y creo que es un buen comienzo para hacer un convenio que sea para hacer muchas más actividades, no solamente esto, simplemente acercaros el mundo de la fiesta al colectivo de enfermería. Son tres los premios que se reparten. Al mejor ninot de la foguera adulta, el de la infantil y el de mejor detalle de la portalada de barraca. Será un miembro del Colegio de Enfermería quien dé el premio. No hay temática establecida y desde la entidad colegial se espera aprender de la experiencia y seguir mejorando a través de la tradicional fiesta. Desde representaciones de superhéroes, como se les viene reconociendo desde la pandemia, a críticas constructivas, eso sí, sin presar unas líneas rojas. Mientras no se haga una imagen de las enfermeras y enfermeros en plano despectivo, sexista y tal, estamos abiertos a cualquier crítica porque también creemos que puede haber, porque entendemos que el fin de la hoguera no es solo la alabanza, pero a veces es la crítica. Mientras sea una crítica constructiva y no sea en plano despectivo, estamos dispuestos a que el creador nos identifique con aquello que le parezca más adecuado. Y bueno, creo que, a ver, héroes, heroínas, pues bueno, nos ha tocado vivir esta situación y yo creo que lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible, dadas las circunstancias con las que hemos tenido que acarrear. Esperamos que lo hayamos hecho lo mejor posible, que aquella gente que les hemos tenido a nuestro cuidado digan, pues me acuerdo de mi enfermera, me acuerdo del enfermero que me cuidó, que me atendió en aquellos momentos. Un trabajo conjunto que viene cedido por la buena armonía que ha dejado el Colegio de Enfermería de Alicante en el curso que impartió en la Federación antes de la pandemia. Dos años después, la Federación de Fogueres de San Joan agradece el trabajo y el esfuerzo del colectivo enfermero. ¡Suscríbete al canal! ¡Encantada!